¡Aranca! 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 No me lo van a creer. No me lo van a creer. Es real. Es de la vida real. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Pero imagínate. Imagínate. Ya están ahí el trago y ya ves, ¿no? Todo aquí el asunto y que un pozolito aquí para que refina chidas. Y de pronto se acaban los hielos y los refrescos. ¿Me pueden creer ustedes que un borracho desgraciado, junto con algunos amigos, dijeron, pues, con el pozóle, cabrón? ¡Cuba de pozólegao! Para que no se sientan mal cuando de pronto dicen, ay, es que soy muy borracho. No, hay peores. Bueno, pero esto es oficial, lo de las lindas aéreas, a propósito del limón. Claro, lo de menos sería que cada quien lleve sus limones, pero también va a ser muy gancho que los entamben por contrabando internacional. Así que para que no se amarguen con limón o sin limón, yo les dejo mi galería mañanera. ¡Órale! Para que se sientan mejor los que estaba yo aludiendo en la ocasión pasada, no puedo decir nada, pero se pueden sentir mejor. Porque me acaba de llegar el cable de último momento, que tampoco puedo revelar, porque mis fuentes no tengo por qué revelarlas. Pero hay una fuente de que a algunos que se les acababan los refrescos, se empezaban a hacer las cubas con cerveza. Es peor que un pozóleo. A ver si juntamos a los dos grupos, a ver qué pasa. Se pueden ver los que lo hacen con la traleta. ¡Ah! Y tenemos otro caso de algunas chamacas echadas a andar, que cuando ya se acababa el refresco, pues sácate la cuanet, ¿no? El super punk con el super punk. Prefieres el otro escuadrón de la muerte. Está cañón. No, estamos acumulando aquí unas anécdotas para el libro. Oigan, la primera obra de arte se titula Durmiendo con el enemigo. Si alguien tenía dudas, ya se andan esclareciendo. El procurador Murillo Karam dijo que su tocayo reina, que hasta el sábado era secretario general de gobierno allá en Michoacán, sí se reunió con Cervando Martínez, mejor conocido como La Tuta. El procurador dijo que el caso de Jesús Reina no es el único, que se tienen indicios que otros funcionarios michoacanos se reunieron con líderes de crimen organizado. Sí, sí. Yo sé que para todos ustedes es un shock. Yo sé que imaginarse siquiera que autoridades a ese nivel tengan que ver es con el crimen organizado. No, deja de eso. Es como estar noveleando la vida. Es tremendo. Bueno, pues parece que todo indica que sí. Y que no solamente había contactos con gente del PRI, sino de varias filiaciones partidistas. La PGR investiga a funcionarios de la actual administración y exfuncionarios. Y el comisionado Castillo aclaró que Jesús Reina no colaboraba en las tareas de seguridad que él encabeza. Se va armando el expediente. Si las cosas están como dicen los funcionarios del gobierno de Henry Monster, veremos que pronto podría comenzar la limpia de la casa desde la planta alta. Y si así fuera, o sea, si fuera confirmado que las esferas, altas esferas de la política michoacana estaban coludidas con el crimen organizado, ¿por qué en otros estados no? Si verdaderamente aplica la regla, ¿por qué no buscar la misma fórmula en otros estados? Si la premisa que siempre estuvimos empujando desde este lado y desde varios lados era hay que limpiar desde arriba, hay que empezar a limpiar la casa desde arriba, las escaleras se barren de arriba para abajo. Si esto resulta cierto, ¿por qué no pensar? ¿Quién sabe? Que en otros lados pudiera pasar lo mismo. Como parece, los hechos corroborarán si así es o nada más fue una finta. Vaya usted a saber. Ah, claro, eso podría decir. No se vale de una vez. De una vez. No se vale. No se vale. Esto va desde luego para el gobierno todo. No se vale. Que si verdaderamente se corrobora que las altas esferas de la política michoacana tenían que ver con el crimen organizado, no se vale. De una vez se los digo. No se vale decir que era un caso atípico. Y temporal. Es una cosa atípica. Eso no se da. Es temporal. Es una cuestión de coincidencia. No se vale. ¡Órale! No se vale. Cuando este día y de noche no sé si llevo cien años aquí dentro hoy. Y cuando en las noches pensé. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, Pati? ¿Otro? Ah, bueno, desde luego, sí, sí, sí. Habiendo 500 años de catálogo musical, yo no entiendo. Pero, pero bueno, este, mis chamacos, no nos vamos a meter en otras disfunciones cuando tenemos esta obra de arte. El tamaño, sí importa. Estaba esperando a ver quién era el primero que reaccionaba. El metro. ¿Eh? 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 El metro. En un capítulo más del Mocodrama de la línea atorada del metro, la 12, hoy habrá una visita a la Cámara de Diputados. Ahí, Joel Ortega, director del metro, tendrá que explicar qué fregados pasó con los 7 mil millones de pesos que presupuestó la federación para construir el metro de Miscuaca, Milpalta. En San Lázaro, ven que en la documentación que tienen, hay algunas contradicciones que Ortega tendrá que puntualizar. Ya se anunció que será la Secretaría de Obras del gobierno capitalino quien contratará los servicios para rehabilitar la línea 12 del metro. Bueno, ya veremos cuánto tiempo más se tardan en echarán el trenecito que tan caro nos costó, nos sigue costando y nos costará. ¡Órale! Matamoros, tan heroica y sincera, de otro mundo la frontera, pero con su mismo son. Y Reynosa, junto con Nuevo Laredo, son ventanas con un cielo que no tiene dimisión. Sus mujeres son luceros que la gloria regaló a Ciudad Victoria como obsedio del Señor. Soy Fernando Ciudadmante y todo entero, Tamaulipas yo te quiero y te canto con amor. Matamoros, tan heroica y sincera. ¡Qué bien! La Santanera. Hoy tenemos esta obra que desgraciadamente se titula, ya la habíamos presentado alguna vez, ya no hubo necesidad, pero si hay necesidad de nombrar nuevamente esta obra, ¡Tamaulipas! Por desgracia, otra vez tenemos que hablar de Mataulipas. Cada que pasan las horas se van sumando más y más muertes. En dos días van, según unas fuentes, hasta ayer eran primero 17, luego 18, luego supimos de 21, luego están aclarando que 24, 24 personas que han entregado su alma al eterno. La tarde de ayer en las redes sociales se hablaba de más enfrentamientos en Tampico, aunque las autoridades no confirmaban a esas horas si los enfrentamientos se daban o no. Cuando toda, 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 toda la tensión parecía estar en Michoacán y en el Estado de México, de nuevo se sueltan los demonios en Tamaulipas, de donde no se fueron, sino que actuaron con más sigilo y poco, muy poco se informaba de ello. Vamos a regresar a este Estado norteño, esperando que las cosas tomen un mejor camino. Ya son varios lustros los que tienen los tamaulipecos de vivir en la zozobra y bajo el yugo que han impuesto los verdaderos mandamases de la entidad, porque no repiten y pueden hacerlo en perspectiva, lo pueden hacer aplicar los malos pensamientos que hoy nos provocan las autoridades. A veces en Michoacán, por ejemplo, en Mataulipas. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las 6 de la mañana con 42. Estamos en Forro TV, estamos en W Radio. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!